El Bailador Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Pa' que tiene gracia, pa' moverse con sabor Que a ella le gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador El bala fama y el semicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar jalao, le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca es presumido, eres un buen amigo Y mete a los bailos, botellas de vino Ese bailador tiene corazón Es enamorado, pedido de a montón Destinado a bailar ante Dios Como un río que puche el celos y a vos Nuestra vida está unida Corroco de un indígena de ritmo Aterando el sentido Desde que no está vivo El hechizo corriendo por tus venas Siente la esencia La ciencia de tus piernas Lámela Hasta que grite, dámela Y empieza a entender De qué se trata la vida Su bollera explota En busca de mi sexo Yo vuelvo traigo a ella En mi mejor momento Me muestra su volcán Su lava, su saliva Me abre su puerta de entrada No de salida Yo el mundo lo empieza a mover El cielo se empieza a caer A tus pies nuevamente Es hora de empezar a brillar otra vez Grita mi alma Es hora de empezar a mover A mover el culo A mover el culo A mover el culo A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Les ha acostornado en su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Pa' que te inigas a pambulas y con sabor Que a ella le gusta como la fue el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Ya llegó, llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador El mala fama oye ese Nicolás Mala fama Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Trunca el presumido Es un buen amigo Y mete a los bailes Botellas de vino Ese bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de amor son A mover el culo 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 Argentina presente, Argentina está en la casa señores Así es, desde la Argentina hasta México con Bronco Gracias